¿Cómo andan la Bigobanda? Espero que bien, si te suscribite sos un bigote y si no te suscribite también. Volvemos al Pokémon Random Block. Tuvimos un capítulo donde... Estuvimos tratando de ver cómo se atrapa en el Puente Fallenza. No tenemos idea de cómo se hace. Así que dijimos, bueno, continuemos porque el capítulo va a durar 100 horas. Así que Simona sigue caminando. Porque si no... ¿Hasta qué hora vamos a estar? Uff, hasta 2000 años. Así que seguimos. Ciudad Fallenza... Fuimos ahí, como ven, nosotros no estábamos ahí en el Puente, no estábamos acá. Nosotros fuimos a ver cómo se atrapa. Claro, estuvimos tratando de ver cómo se hacía para atrapar. Nosotros en realidad estuvimos acá, por acá en esta ciudad. Fijate... ¿Curamos? Ya curé. Busca el gimnasio. No, no. Dios. Ya te puedo decir. No, no creo. Fijate si se puede bajar ahí. Ok. Lo sentimos. Los preparativos para Pokémon War Tome no han terminado todavía. Pronto abrimos nuestras puertas. Ah, tenés que ganar la medalla primero. Subí. Ok. Si no, no te va a dejar. Pará que te abro el coso de las rutas. Dale. Ruta 6. Cueva electro roca. Fijate acá, a ver esto, para este lado. Ok. Oh, capaz que está arriba. Digo, a los nenes. No, ahí tampoco te deja. Bueno, tenés que irse así para arriba. arriba 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 ahí a ver sobre esa montaña a ver metete ahí abajo a ver si te deja no hemos comenzado a excavar pero bueno no se puede no me dejaste leer hija ahí está el gimnasio a ver habla con ese ya con el libro pero hija no me dejaste leer está ocupado en estos momentos podría volver más tarde ¿qué hago? ¿a dónde voy? no sabemos medio ¿arriba no te deja tampoco? ¿por acá? no ex equipo plasma mire gran ruga ha venido sígueme ¿acaso te interesa el equipo plasma? si escuchás nuestra versión de los hechos quizás puedas comprender nuestros propósitos te ruego que me disculpes al entrar en los tamborados ¿qué clase de persona eres? tú que entrenas Pokémon me refiero a combate natural ¡uh! sí combate 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 ahí ahora estamos un poco más iluminados si no se nos fue la sombra un Polygon un Polygon que es tipo ¿te acordás qué tipo es? un Psycho no parece Psycho es normal ¿cuánto sacó Mareda? lo tengo ahí al Pepe me parece bueno lo quemó represión metal no me va a sacar mucho porque yo soy metal ¡epa! ¡epa! no me va a sacar mucho menos mal golpe roca nada vamos volando vamos volando vamos volando al ataque chau un Fearow mirá justo que Pombo que Pombo todavía no tiró un rayo ¿qué pasa? hija te distrajiste mmmm bueno chico ah porque prendieron un Saumerio ¿dónde conseguiste? Sonia rayo bueno chicos yo les voy a decir después de este capítulo mañana vamos a hacer va Romina va a estar acá y yo no voy a estar no no ya no voy a estar ¿no papi? no pero es un nuevo bloque pero uno un bloque lo reemplaza al otro Simo eh o sea vos podés seguir saliendo claro pero yo no ¿qué nos van a dar acá? uy nos van a dar un bloque me parece permíteme presentar mi nombre es Ruga vosotros también forman parte del equipo Plasma tanto monta monta tanto en que dos diferenciales somos el ex equipo Plasma para ser exactos las cosas por su nombre a raíz del incidente acaecido hace dos años comenzamos a cuidar a los Pokémon que se habían separado de sus dueños ¿se puede saber quién eres? me llamo Juan y nací en Ciudad Ngove soy ese entrenador tan lamentable que no pude evitar que uno de estos espejos como vosotros le robaran el Pokémon a mi hermana se sigamos jode con el Pokémon anda a capturar otro al pasto que tan difícil dale ¿dónde está el Purloin de mi hermana? no lo tienen más se va muriendo bueno a ver ahorrate la disculpa me voy al gimnasio dice esto está recaliente bueno chau necesito que me haga un favor podés cuidar de este Sorúa mira nos da un Sorúa ay no lo puedo agarrar porque tengo el equipo completo bueno lo vamos a agarrar no lo vamos a poder usar porque no está random pero bueno lo agarramos igual ¿no? sí tenemos esos dos son en el banco de sus lentes hijas estamos medio pobretones necesitamos capturar algo ya el equipo que tenemos está entero está bien no es muy flojeli pero donde nos matan uno vamos a ver la lona tenemos que no muera nadie ¿no? venimos bastante bien ahí está Sorúa estoy con el mouse acá molestando Piqui ay Dios ¿no estábando chico? ¿de las piernas? listo bueno ahora vamos a ir ahora sí que vamos a poner al gimnasio esto es como de un gimnasio al otro no hubo mucha transición entonces es de alguien mover y el Sorúa si te he visto no me acuerdo lo vamos a meter acá de hecho el Sorúa no se puede usar así que vamos a ponerlo en la caja 2 lo ponemos ahí pobrecita no va a poder pelear ¿por qué no puede pelear? a ver hija ¿cuáles son las reglas? porque lo arrendan exacto como nos lo dieron si me daban un Sorúa y cuando lo abrís es un Machamp por ejemplo valía que lindo sería tener un Machamp o un Pikachu vos sos Pikachu bueno pará vamos con este vamos a poner a Liara primero que es el más débil y a Dovendicito le voy a sacar el el repartir experiencia y se lo voy a dar justamente a Liara para que suba un poquitito más rápido acordate que el líder de gimnasio está al 33 si no nos podemos superar el nivel yo no puedo ver alguna rutita por acá a ver si puedo capturar algo ah si hija ruta 6 bueno dale metemos una Capturetti si ahí está a ver que nos salga algo que es el Pokémon mirá hablando de Machamp un Machoke un Machoke bien no sé cómo no sé cómo y es de color violeta no es gris no sé cómo hacer para evolucionarlo Tornado no creo que lo mate mirá no evolucionó en gris evolucionó violeta está medio medio podrido bueno un Machoke puede andar vamos a tener que ver cómo si está para que evolucione por nivel si está por intercambio cagamos va a quedar siempre como Machoke un Tornado más un Tornado más y lo atrapamos no te sartes le tiro una común ¿al qué onda? no no se va a atrapar no se va a atrapar nunca se sabe uno dos sí casi 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 golpe crítico ese fue el golpe crítico bueno vamos a tirar una super porque me sacó bastante vida y no quiero andar regalando mirá si se muere Niara me muere no Niara es el nombre del primer suscripto tres no papi bien ¿qué nombre le ponemos? uno de los suscriptores a ver pará que acá tenemos la lista de los subs ¿subs? alguno de esos como es es un varón es un varón así que Max le ponemos Max si vale aparte le pega el nombre porque es como grandote for sure Max Max ahí está Max perfecto está listo bien nuestros chiqueles hemos capturado vamos querés que entrenemos un poquito acá a ver qué onda no 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 seguro no otro mirá salió otro chiquito esta es la isla de los machos es el machoque pasto machoque ruta si tienes que saber esto machoque ruta que me lo he dicho jaja machoque ruta ruta chiquete machoque ruta 6 pero no me deja escapar ahí está porque viste que ah y no me di cuenta quería agarrar el objeto de arriba tranqui tranqui voy a cambiarlo a mi ara porque me quedó primero y tiene poca vida un pansegg fácil 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 un pansegg vamos a matarlo con un me dejaste solo de vuelta vos sos tremenda conmigo no toques la cámara te lo dije 500 veces pero Simo qué cosa me lo voy a decir listo un escorupi una paponia nati me lo coño estoy acá al lado mío tenés que estar hija pero qué cosa que sos me volví loco bueno listo uno menos fácil 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 no 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 este puto no se mueve morite Dale, morite de una vez Ay, evitó el ataque otra vez No jodas, no jodas Morite de una vez Ay, evitó el ataque de nuevo Es que es un ataque Hijo de puta, no lo puedo matar Dale, morite Mirá toda la vida que me sacó, pobre Begui Casi me lo hace mi pelota Onda Igna, mirá, me lo iba a reventar Me lo reventaba, hija Psicocarga, chao Listo Pobre Begui, casi, casi Casi, casi Vamos a poner este acá La Mixer al primero por las dudas Me fui y tengo orden Estoy arriba de una silla Me rajo, me rajo, me rajo Prefiero ir a curar No, papi, te dejé ir al gimnasio Estaba en el video, papi, porque me dolía la esquina Y estoy arriba de una silla en chinito Y me duele Cuando estamos haciendo los videos, ¿qué es lo que no tenés que hacer? ¿Qué? ¿Qué es lo que no tenés que hacer? No sé Tocar Es que no la toqué Bueno, bueno Pero a los dos segundos que te digo, vas y ¿qué haces? Pero si no la tocaba Vamos al gimnasio Yo le voy a matar un par de súbditos Este está loco Está loco Vas a ver Andá con ojitos porque ya con es fuerte Tipo tierra Pero igual es random así que Sí, ¿qué tal? Vengo al gimnasio Entrá por acá Señora, usted que se roba Este nos va a dar un agua fresca Señora ¿Qué se roba? Hemos tenido que usar poco Aguas frescas y cosas de curar, ¿viste? Venimos bastante bien 15 minutos van Capaz que podemos sacarnos de encima Algunos súbditos Y en el capítulo que viene jugamos con la líder ¿No comieron maní? Acá muerto Maní Como cambiamos las cosas Del lugar Cuando nos está en la mesa Y tuvimos que salir para atrás No va Una abra Una abra Al 31 Lo tiene Yo creo que Mixer En este gimnasio Se va a hacer un festín Una abra al 31 No me gustó nada Está muy alto de nivel Acá creo que hay que ir Prendiendo todos los Los botones ¿No? ¿Qué dice? Juan, querés algo necesitar Yo voy a hacer De donde se la rienda No No ¿Querés que limpiemos Todos los súbditos? Pipi Ajá Pampi Estamos una hora No, no Tenemos todavía Pero ya Para que nos quede limpio El gimnasio Supamos como es Chico carga Ah, qué rico No le saqué nada Eso es como comer Mánico No ¿Qué es lo que me tiró? Algo de fuego Uy, loco A Begui Me lo tienen Me lo tienen Begui Vos portá algo Por favor No Me lo hicieron moco Hija Lo voy a sacar No, papi Papi A Begui lo revienta Con todo Me lo tienen de alquiler Ya Tres golpes de fuego Me pegaron Pobre flaco La liga siempre Mirá Me tiraba un tipo Ataque Viento Plata Sos un maldito Esfera oral Y al piso Es el elefantito Bebé Te decía no Pero los ataques Que tiene Chao ¿Tienes maní? Sí Recupera la energía En el mes de Nosotros ¿Cómo se dice? Recuperamos con pociones Y nosotros Lo recuperamos con maní El maní es la cura Es así todo el día Te le trae Y después huele Y después va El capítulo Queda un quilombo Pero bueno Avanzamos la historia Maní A veces se copa A veces se aburre Así son los niños Un delivir ¿Cuál era el delivir? El pajarraco ese De hielo ¿No? Blastoise Esfera oral Y se los está cargando Uno por uno Bien 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 Yo creo que Vamos a hacer Todos los úrditos Del gimnasio Así en el capítulo Que viene Vamos al gimnasio Directamente Ok ¿Te parece? ¿Te parece? Viste que estábamos Hablando de Machamp Y en la ruta Nos sale Un Machamp Un Machamp Impresionante eso Ahora hablemos De un ¿Cuál querés Que te saca En la ruta Que viene? Pensá uno Es el fantasmita Un fantasma de agua Un fantasma de agua Un fantasma de agua Que es una Una ruta De color roja Que también hay de neve ¿Sí? ¿Gilipo? No Un fantasma de agua El fantasma de agua Es ese que es como Tipo agua Que es como un pulpo Tentacruel 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 Un chiquitito Que tiene la cabecita Feliz Que hay nene Y nena Que de color azul Os rosa Que puede evolucionar Como un globo ¿Dónde es ese? ¿Qué es ese? Shellifish Algo así Bueno, quiero ese Quiero ese Me gusta Mucho Además Panena y nene Sí, sí Ya sé cuál decís El rosa o el celeste Igual no sé Si es de esta De esta ¿Cómo que no? No sé si es de esta temporada De esta generación Me parece que no estaba Creo que es de quinta ese No me sé bien el orden Bueno Al piso bronzor Chau Natu Bronzor de vuelta Sí Al ataque Al ataque Che, me preocupa Que estén tan altos De nivel hija Vamos a tener que Debelear un poquito Aunque sea Tener todos al 30 Porque Tenemos solamente A Anfaros Al 30 Claro Sí Y si estos son los súbditos Y el jefe está al 33 Yo creo que nos va a convenir Estar todos al 30 No papi Si hay un bokemon Que está al 30 Sí ¿Qué pasó? Nos pasa Para acá es, ¿no? No, no, no Por lo violeta Tienes que pasar Sí, no Ah, no Pero por lo violeta Se va por abajo No se va por abajo Era por acá Era por acá Acá está la violeta Acá será, ¿no? Ah, me cagué todo Así que ahí Un violeta ¿Cómo es este? No me acuerdo del camino De esto Medio difícil Nils Nils me saca un Sheldr Un saludo Un saludo Un saludo Vamos a hacerle masa cósmica Sentencia Crítico Hijo de puta Lluvia ignia No No Dos críticos me pegó No puedo cambiar No lo puedo cambiar No lo puedo cambiar Estamos en un problema Agua fresca ¿Cómo chupas con ese coso, Simo? No sé con qué pegarle No sé con qué pegarle Vendetta No me sacó nada ¿Cómo le pusiste una R a Michel? ¿Se llamó siempre así? Creo que con esto se muere ¡Bien! Puta madre, me cagué todo Mister, papá, es un Pokémon muy fuerte Vagon Vagon es tipo dragón Solo hay que intentar que no se muere Eh... Cometa Draco Porque dragón contra dragón Es súper eficaz ¡Basta! Muy bien Cometa Draco ¡Fantástico! Amparo contra los dragones va a ser impresionante Tienen unos ataques medio chotos, hija, algunos Mixer y Duendecito Ni Ara, esos son medio flacos El otro trío es bueno Ahora cortemos acá Vale Vamos primero a guardar Cortemos acá, curamos y volvemos Dale 3, 2, 1 ¡Nos fuimos! Durante Recuerde El otro, Watch terminaba Femas en su Lo con Levante Fair Fix. Gracias por ver el video.